Vamos a nuestra entrevista, que es lo que estábamos esperando. Vamos a escuchar a nuestra entrevistada. Vamos con esa. Bueno, tenemos acá, la tenemos en línea, a la gran Cristina Maresca, que es una de las actrices de una obra que se llama El sepelio. Y la vamos a escuchar. ¿Cómo estás, Cris? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal, Santi? Muy bien, muy bien. Ahí te escuché que decías una de las actrices. Sí, la principal. No, 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 la única. La única, la única. Y después, es una madre con tres hijos, tres varones. Contame, contame un poquito de la obra, dale. La obra es una obra que te hace reír y que hace llorar a la vez. Porque, bueno, es esto de las familias disfuncionales o endogámicas, ¿no? Que tenemos todos. Y que, por eso, yo creo que cada el público cuando va no se arrepiente porque hay cosas que en realidad te pasan a vos, ¿no? Y que son de sueños y otras que no tanto, pero pasan en todas las familias. Y esta madre, bueno, con tres hijos, ha luchado mucho, ¿no? Este, está sola porque ha quedado viuda y está muy impactada porque se muere su amiga Petica. Entonces, como vio que los hijos de Petica realmente no se dedicaron para nada a su velorio, ella dice, bueno, muy bien, yo voy a organizar mi propio velatorio. Claro. Y entonces le da una actividad a cada uno y se organiza el cuento, ¿no es cierto? Pero después viene todo lo demás que se entreteje, que son los vínculos entre los hijos, entre los hermanos, y te da vínculo con la madre, ¿no? Claro, o sea, como que de ahí se va desarrollando la historia, digamos. Claro, sí. O sea, lo principal sería eso, la muerte del personaje al que haces vos. Convoca a sus hijos a desayunar este velorio, ¿no? Organizar su velorio, pero además tiene el plan por los cuales lo cita en realidad, porque hay otra cosa que no les puedo contar porque si no les cuento. No, obviamente, obviamente. Un poco después que arrancó, porque como tengo entendido, yo vi unos videos ahí, escenas muy cortadas de la obra que estamos... ¿Cuánto fue esto? Mirá, esto en el 2010, o sea, arranca el 12 de diciembre del 2009, cuando Heidi Steinhardt, que es la directora y la dramaturga, excelente dramaturga y excelente directora de actores, es increíble lo que hace, ¿no? Porque es un trabajo tan minucioso que hace como directora, que es maravilloso. Yo entreno además con ella y es un placer hacerlo. Y esto entonces surge, y yo ya lo tenía este proyecto, ya lo estaba, había estado por estrenar todo, y bueno, y me lo presenta a mí, me comenta esto. Y bueno, después me manda la obra, en la obra veo que hay un montón de cosas, ¿viste?, que tienen que ver conmigo, en cuanto a, es una maestra jubilada, una docente jubilada, es una, yo estaba en ese momento trabajando, ¿no?, pero tenía que ver, tenía que ver el promedio, con el que me recibí, que era el mismo que yo me había recibido, pero era un montón de cosas en común. Y bueno, y me llamó, me hizo leer la obra, me tomó una escena, hicimos como un pequeño casting, y bueno, me dijo que estaba muy contenta y que lo hacíamos. Así empezó, y estrenamos el 2 de julio del 2010. Desde ese entonces hasta ahora, hemos seguido haciendo el sepelio, porque lo queremos mucho, ¿viste?, y aunque estamos todos en otras obras, todos mis hijos están en otras obras, y yo también, porque yo estoy en la misión de la familia Coleman, bueno, pero queremos hacerla todos los años. Entonces como que la vuelven a restrenar siempre, o sea, todos los años como que la siguen haciendo. Sí, 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 la restrenamos porque sentimos el placer de hacerla. Y ahora, este año, doblemente el placer, porque se estrena también en Madrid. Ah, qué bueno, qué bueno eso, muy bueno. Sí, va que no lo estrenamos nosotros, ¿no?, pero bueno. Bueno, pero no importa igual, bueno, por lo menos. Pero bueno, sí, sí, no, es una alegría. Seidy está allá en España y la restrena, y hoy fue muy emocionante, porque cada uno de los actores españoles que hacen los personajes nuestros nos han llamado para desearnos mucha mierda y para contarnos un poco que es lo que están haciendo, sintiendo de ellos allá con ese personaje. Cristina, te interrumpo. Sí. Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? Deje estar, ¿cómo estás? Soy Federico. Un gusto hablar como vos. Bueno, un error técnico, perdón. Bueno, como ya dijiste, esta obra está ambientada, como ya mencionaste, y también la nominaron a varios premios, ¿no? Sí, la nominaron a mí. O sea que, este, la verdad que fue, por eso te digo que fue hermoso, y les contaba a ustedes y a los oyentes, fue hermosa esta obra, la quiero muchísimo, porque tuve la satisfacción de ser nominada a los premios Florencio Sánchez como revelación femenina y al año siguiente como mejor actriz en los premios GTA 2011, que son unos premios de gente de teatro, ¿no? Bueno, así que imaginate feliz por eso y porque la obra van a ver que no se van a arrepentir cuando la vayan a ver. Bueno, vamos a contar, no sé si te parece a vos, una intimidad de esto. Cristina, como ustedes la conocen y ya la escuchan además, como ven que es una persona muy histriónica, la verdad, que actúa genial, debe actuar genial, porque yo a Cristina la conozco hace muchos años. Cristina fue directora mía del colegio. O no, diré. Me río porque, sí, sí, fue tan lindo ser directora tuya, porque eres un chico encantador, tranquilo, nunca diste trabajo. Lo único que te costaba un poco, pero tenías tres años cuando entraste al jardín. Y me costó, costó la adaptación, ¿no? Adaptación, porque no te costó la parte intelectual, te costó la adaptación, pero bueno, lo compartimos juntos, ¿te acordás? Sí, es verdad. Los tecitos, no me olvido más de los tecitos en el despacho, eso era increíble. Yo te llevaba conmigo porque vos no querías saber nada. Es verdad, es verdad, Cris. O sea, me aguantabas, ¿eh? No, así yo te quería, te quiero, Cris, como siempre tengo un grato recuerdo tuyo, eso seguro. Yo también te quiero mucho, ¿sabes qué? Te quiero mucho. Y te quiero mucho a vos, a tu familia, a tu mamá, a tu hermana, bueno, es una familia muy querida, familia grandona por mí. Sí, y nosotras te queremos mucho a vos, Cris. Bueno, para seguir continuando, mejor dicho con esto, ¿cómo fue que en tu vida apareció la actuación, digamos? ¿En qué momento sentiste vos que dijiste, uy, esto me gusta, esto es lo mío, a esto me quiero dedicar, o hacerlo como hobby, digamos? No, mira, yo te cuento, esto nació conmigo, o sea, cuando yo era chica. La verdad que, lo contaba también el otro día, me gustó desde chica, que yo quería, me encantaba todo lo que era actuación y todo, pero era otra época, ¿no? Entonces, cuando lo planteé en casa, que quería ir, que tenía que estudiar en el conservatorio, mi papá me dijo que el conservatorio, a estudiar, bueno, y entonces me dediqué a estudiar, y bueno, y a recibirme, y después a perfeccionarme, y siempre lo ponía en los actos, ¿no? ¿Dónde podía aplicar? En los actos, era lo mío, digo, bueno, acá hago todo esto, y ustedes siempre han sido, bueno, vos no te tocó esta parte de locura mía, pero los chicos respondían bárbaramente, como siempre ha pasado, y bueno, así que yo disfrutaba con eso. Bueno, ahí fue, claro, sí, yo me acuerdo igual un poco de tus actos, bueno, igual vos siempre estabas ahí como mandando, digamos, eras como la directora también de los actos, digamos, del colegio. Sí, sí, y entonces, bueno, después hice un taller con Fina Basser, que es una actriz de los años 50, más o menos, que fue muy, sobre todo del cine, bueno, y este, hice un taller con ella, de actuación, después, este, una amiga mía, este, también, este, empezó a hacer, como si, unipersonales, y entonces yo empecé a hacer la puesta con ella, y las luces, y bueno, hasta que entré en el luna, hoy una. Ya. Decidí entrar ahí, bueno, ya grande, ¿no? Por supuesto, esto sucedió en el 2004. Claro, sí, sí, sí. Y allí empecé con el diseño de iluminación, como estaba en la escuela, y todo el día, no podías cruzar las troncales, entonces, perfectamente, hice, este, pasé a dirección, por elección, y por consejo de una profesora. Y bueno, pasé, este, a dirección, y cuando estaba ahí en dirección, cruzando dirección uno con Bernardo Capa, era un grupo pequeño, y siempre pasa lo mismo, o sea, uno dirige una escena, y los otros compañeros, este, la actúan, ¿no? Y bueno, entonces, después de una pasada, justo donde yo, eh, tuve que actuar, este, me llama Bernardo, eh, ahí se acopió. Ahí está, ahí está, no, no, no se cortó, estamos acá, estamos acá. No, pero se acopió el micrófono. Se acopió, se acopió. Entonces, dice, te tengo que decir algo. Le dije, bueno, ahora me va a decir, Cristina, andate a tu casa, que está todo bien, ¿no? ¿Viste que uno siempre piensa lo peor? Sí, eso es verdad. Dijo, mira, este, se va a la malla del Bergantín, que era una obra que él tenía, este, que estaba, estaba haciéndola, y este, me dice, yo quiero que seas vos, vos, ¿querés? Y le dije, mira, es el mejor regalo que me pudiste hacer en la vida. Y ahí empecé, 2009. 2009. En el 2009, pero en el 2009, y me han salido desde el 2009. En adelante, digamos. En adelante un montón de trabajos, ¿eh? porque he estado, me han llamado para filmar, he hecho cortos, este, películas, refugiados, la reconstrucción. Puede ser, puede ser que, no sé, bueno, el programa de Duro de Domar, viste que hacen como unos sketchs. Sí, sí. Que estuviste en uno, ¿no? De esos. Mira, estuve, en Duro de Domar estuve, con, este, Presta Show, en tres, tres de Presta. Uno de LCD, que lo hace Sole, y otro de Prestico, el último. El último, claro, sí, 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 sí. Aunque es un poco subido de todo, ¿no? lo vi, lo vi, lo vi. Decía, ¿qué está diciendo la dire? Sí, se lo digo, sí. Pero, increíble. Bueno, Cris, ¿a dónde te podemos, a dónde te podemos ver? Bueno, entonces, me pueden ver, primeramente, todos los jueves de octubre, estos cuatro jueves de octubre, a las 21 y 30, en el Cepelio, la obra de Heidi Steiger, este, con un elenco divino, que son mis hijos, que son Guido Silvestre, Diego Rinaldi, y Ariel Mele. La asistencia la hace Paula Ruz, y eso está, va en el CPM Multiespacio, Sí. que es, Multiescena, perdón, Multiescena, que es en Corrientes, en 1764. Para la gente grande, el viejo cine Los Ángeles. Perfecto. Y van a estar, todos los jueves de septiembre, de octubre, digo. Todos los jueves de octubre. Todos los jueves, o sea, por ahora, o sea, va solamente los jueves de octubre, y después termina, o se estira un poquito más la obra. Estamos bien, y el público nos acompaña, que ojalá así sea, como nos ha acompañado siempre, bueno, seguiremos en noviembre, pero por ahora son estos cuatro, este, de octubre. Ok, buenísimo. Entonces, todos los jueves, acuérdense, a las 9 de la noche arranca. Sí, a las 21 a 30. A 21 a 30. A 21 a 30. Y después, estoy en la misión de la familia Coleman, este, en el paseo de la plaza. Sí. En la sala Neruda, los viernes, 22 a 15, y, eh, domingos 21 a 15, hasta el último domingo de noviembre. Genial, buenísimo. Bueno, estamos todos cubiertos. Por ahí, sí, excelente. Por ahí nos cruzamos en el paseo de la plaza, porque como yo, yo justamente, como te estaba comentando antes de arrancar la entrevista, estoy estudiando ahí stand-up, así que. Bueno, bueno, entonces te espero. Por ahí, en alguna de esas nos cruzamos, y seguramente te vaya a ver también para ahí. Bueno, sí, sí, y mirá, uno de los chicos que panfetía ahí, que también es actor, es también un alumno nuestro. Ah, bueno. Sí, así que estamos todos. Estamos todos juntos, entonces. Bueno, buenísimo. Luis, te agradezco, muchas gracias por la entrevista, por haber brindado este momento con nosotros, momento más que grato, obviamente, y por exponer un poquito de lo que es la obra que estás haciendo, y todos los trabajos tuyos, y de contarnos también un poco de tu vida, cómo inició, cómo fuiste haciendo cada cosa a lo largo de tu carrera, digamos, ¿no? 68 años, que no es poca cosa. No pareces, no pareces. A ver, vamos a notar que ha sido mi alumno. Bueno, Chris, te agradezco, muchas gracias, en serio. Sí, le mando un beso enorme. Bueno, muchas gracias, y mañana nos estaremos viendo, entonces. Mañana nos vemos. Dale. Un beso grande. Un beso. Chau, chau.